¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¡Hola, Mariano! ¡Hola! ¿Cómo están? Perrito mojado. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa postura así como achicado? ¿Qué pasa? ¡Oh! Pero, ¿no sos el mismo del lunes pasado? No sé, pero ¿por qué? Soy yo. ¿No? No soy yo. ¿Algo que decirle a Cata, que está ahí? No, ya hablamos. ¡Cata! ¡Ah! ¿Cómo estás? Todo absolutamente aclarado. Bueno, trajiste agüita para hidratarnos hoy. No, el agüita, no. Me la jugué con la carga, es para hacer ejercicio. Pero pensaba que era mucho, pero al final no. Les quiero adelantar que está todo resuelto ese conflicto que quisieron armar con Cata de Palleja. ¿Qué hicimos? Que quisieron armar porque no había ningún problema. Ella lo entendió a la perfección. Y el lunes vamos a estar preparando una receta para todos ustedes, para los televidentes. No, no, no. ¿Vamos? Vamos, viste que... Es muy genérico. Vamos, no. No, yo te voy a prestar la cocina para que no despides. Bueno, pero ese es el concepto, vamos, es por eso. Tú me vas a prestar el lugar y yo voy a desarrollar. ¿Se puede adelantar acá? No, no se puede adelantar absolutamente nada. Es sorpresa. No importa lo que... No importa lo que... Una costada bien fuerte. Bien, vamos arriba. No importa lo que... Vamos a lo nuestro porque nos están apurando. Traje dos botecitas, porque en realidad es para hacer una pequeña mancuerna, ¿está? Que esto tiene todo el mundo. Medio kilo, se puede usar obviamente más peso. Traemos ejercicios para hombros hoy. Se puede usar más peso, se puede usar la banda elástica de goma para usarlo también como resistencia. Lo importante es tener algo que me genere carga, que sea la resistencia para mover, ¿está? ¿Está articulación de los hombros? Las usamos todo el tiempo. Todo el tiempo. No nos acordamos hasta que nos duele o hasta que nos lesionamos, ¿está? Cuando te agarraste tendinitis en un hombro porque repetiste un ejercicio mal mucho tiempo, ahí te acordás y es muy difícil después sacarla. Entonces, más vale prevenir y tener hombros fuertes. Sobre todo la gente que muchas veces levanta peso, como es el caso de usted, señor Coco Cháue. Cuando decís, es difícil de sacarla, obviamente... Curarla. Curarla porque... Porque no le podés dar quietud. No, y porque ahí te das cuenta que realmente lo utilizás para todo. Para todo, para saludar, para escribir. Para todo, vas caminando y vas utilizando. Para abrir la puerta, todo el tiempo estás involucrando el hombro. Entonces, cuando se... Cuando necesitas quietud ahí, es cuando... Es imposible, tenés que quedar de acá con el bracito entablillado y quedás con una sola mano, ¿está? Rutina de hombros. Primer ejercicio, vuelos laterales, ¿está? Tronco derecho, puede ser sentado, pero vamos a mostrar parado. Tronco derecho, brazos extendidos y levanto los brazos hasta la altura del hombro. No hasta acá arriba, ¿está? Hasta la altura del hombro, ¿sí? Y ahí puedo hacer la cantidad que quiera. Con esto medio kilo, puedo hacer 15 repeticiones perfectamente. Y no en todo estirado, ¿no? Siempre no. El brazo ha extendido completamente. Ha extendido completamente. Sí, ahí. Si es más carga, va a costar un poco más. Se puede flexionar apenas los codos. ¿Está? Y hacemos 15 repeticiones. Con esta carga va a estar muy bien. Pueden hacer 3 series. Ejercicio número 1, laterales. Trabajamos la porción lateral del delito. Porción frontal, vuelos frontales hacia adelante. Apoyo las pesitas, las botellitas, la mancuara sobre los cuadros, sobre los muslos. Y ahí lo mismo. Siempre hasta la altura del hombro. No más arriba que eso. ¿Está? Porción delantera. ¿Sí? Del delito. Bien. Para trabajar porción superior y trapecio, los pongo juntos y hago lo que se llama remo al mentón. Que es con los codos hacia arriba, traer acá. Se puede hacer una barra con mancoras más pesadas. Flechón de las rodillas, espaldita siempre derecha. Una leve inclinación hacia adelante, mirando al frente y acá. Lo importante, con este peso no hay problema. Si empiezo a mover más peso en este ejercicio, lo importante es no quebrarla. Mucha gente hace esto. Quiebra las muñecas. No, las muñecas, los brazos van extendidos, es el codo el que guía el movimiento. Y hacerlo con el peso ideal también para hacer bien el ejercicio, ¿no? Ahí. Eso es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que por trabajar con más carga vamos a hacer más ejercicio, nos va a hacer mejor. Y en realidad lo que terminamos haciendo es dificultando la técnica y haciendo movimientos compensatorios. En el remo al mentón es muy común, si estoy con mucho peso, hacer esto. Sí. Y empezar a mover. O bajar demasiado. O bajar demasiado acá. Y no, en realidad no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Codos extendidos, hacia arriba, ¿sí? Y es ese el movimiento. Yo te digo porque eso lo hacía con 200 kilos y sobrado yo, ¿no? ¿En qué año? 90 y pico. Bien. Acá. ¿Sí? De esta altura y hacia arriba. Otro ejercicio de superiores de hombro, porción superior. Está ahí arriba. ¿Sí? Bien. Son cuatro ejercicios. Trabajamos lateral, superior 2 y delantero. Y porción trasera tengo que llevar lo mismo, ¿sí? Involucro bastante el tríceps. Llevo el codo, el brazo, perdón, hacia atrás en extensión. Ahí completamos, fortalecemos toda la vuelta, todos los movimientos que el brazo, ¿sí? Que el hombro tiene, perdón. Y prevenimos. Fortalecemos. Hay que darle buena movilidad. Un deltoide demasiado hipertrofiado tampoco es bueno porque pierde movilidad, ¿sí? Pero bien musculado y con buena movilidad no tenemos problema y seguramente vamos a estar previniendo de lo que hablamos hoy, que es algún tipo de lesión que se puede dar, sobre todo para gente que lo usa para practicar algún deporte. Gente que juega al tenis, gente que juega al vasco, gente que juega al voleibol, más allá de la vida cotidiana y lo que desarrolla. Impecable. Nos vemos el lunes. Y a ustedes les recuerdo que este y un montón de ejercicios ya están en el canal de YouTube de Rexona, donde los entrenadores y entrenadoras se animaron a subir esas rutinas, ¿eh? Termina el programa, entran al canal de YouTube de Rexona y ahí están absolutamente todos. Gracias, Mariano. Nos vemos el lunes. Gracias. Hasta el lunes. Y cocinando. Nos vamos pegadito a la pausa. Ya venimos, dale. Presentó Rexona. Sumate al movimiento.